Miren, ahí se ha estado el tema de fideicomiso que se ha estado debatiendo prácticamente esta semana. Realmente lo que busca, lo que he visto que busca el gobierno, que busca el presidente Luis Abinader, es poner la economía a nivel estructural a hacer que se dinamice entre empresarios, el gobierno y el pueblo. ¿Por qué ese dinamismo de esas tres variables que pueden poner a funcionar la economía del país? Y es precisamente buscando que sectores, quizás lugares donde se puedan desarrollar proyectos, que sean viables, que puedan quizás innovar en algunos sectores, como el caso, por ejemplo, poniendo el caso de desarrollo que va a tener las pedernales. Y entre otros, pero sobre todo, de que también en algunos lugares, aquí en el distrito, que hay un desarrollo también con relación a los apartamentos, donde va a beneficiar directamente al pueblo dominicano, aquellas personas que quizás no tienen el poder adquisitivo para acceder a una vivienda. Y este fideicomiso está ayudando porque reduce los costos de una manera directa a esas personas que tienen menos poder adquisitivo. Sobre todo esto, que a veces técnicamente, quizás los compañeros ahorita técnicamente van a poder hablar sobre esto, pero me gusta hablar del beneficio que va a tener finalmente el consumidor, en este caso el pueblo dominicano, que es quien va a recibir los beneficios de esta interacción entre gobierno, empresarios y el pueblo dominicano. Es lo que yo veo en este fideicomiso. Ya esa parte jurídica, esa parte de leer, esa parte técnica, que a veces es lo que la gente no entiende, pero sí, yo lo digo porque conozco personas que han sido beneficiadas con el caso de los apartamentos que han logrado con esta interacción de este fideicomiso con el Estado y que han podido acceder a un apartamento, a una casa, a una vivienda de ahí. Es lo único que le veo y que creo que es positivo. Y sobre todo esas inversiones que se están haciendo en Podernales, la recuperación de todo ese terreno prácticamente, de esa bahía, lindísima esa zona por ahí, y que también van a beneficiar con infraestructura y hoteles, donde se van a desarrollar empleos, donde se van a desarrollar quizás inversiones. Y todo eso realmente a quien va a beneficiar, a la República Dominicana y sobre todo a los que van a conseguir empleo y van a poder insertarse en el mercado con relación a esa demanda de ingresos que necesita en este momento el país. Yo hasta ahí lo veo positivo. Yo creo que el discurso de nuestro querido amigo, bienvenido, es posando de manera más prática, ¿cuáles son los que le tendría el país? De que una ley de fideicomiso público, hay que diferenciar, porque ya en República Dominicana, desde el año 2011, existe la ley 189.11, que tiene que ver con el desarrollo de fideicomiso y mercado hipotecario en República Dominicana, y que, como bienvenido decía, hay muchos productos que se pueden mostrar y que ha beneficiado grandemente a familias, pero también a emprendedores del sector privado que han querido desarrollar proyectos, específicamente proyectos inmobiliarios. Pero más allá de los beneficios que muy bien detalló, bienvenido, yo quiero referirme a dos cosas. En primer lugar, todo el proceso participativo que ha tenido la discusión de la ley de fideicomiso público. Yo creo que es importante, porque si comparamos, por ejemplo, el proyecto que llegó al Congreso desde el Poder Ejecutivo y el proyecto que se acaba de aprobar en primera lectura en la Cámara de Diputados, pues las diferencias son enormes. Lo que significa que la sociedad dominicana, las personas que conocen de estos temas, se han involucrado en la discusión de un proyecto como este, que es de suma importancia para el país porque estamos hablando de bienes públicos. Cuando hablamos de bienes públicos, estamos hablando de estos bienes que corresponden a toda la sociedad. Que todos nosotros sabemos, porque conocemos a alguien que se ha apropiado de terrenos del CEA, muchos militares, muchos políticos, muchos empresarios, hoy son dueños de cientos de miles de hectáreas de tierra que se han apropiado del Estado Dominicano. Y cuando hablamos de tierra del Estado Dominicano, estamos hablando de tierras que te pertenecen a ti y de tierras que me pertenecen. Entonces, con esta ley, lo que se anda buscando es que cualquier inversionista que quiera entrar dentro del proceso, aprovechar recursos públicos para desarrollar y generar riqueza, pues lo haga en un marco ordenado y en donde todos los actores tengan clara la regla de juego. Por ese lado, yo creo que es muy importante el tema del proceso, debiendo el proceso como tal, un proceso de discusión, un proceso participativo y sobre todo un proceso social que va a generar, que va a generar, eso por un lado. El segundo elemento que quiero resaltar tiene que ver con que aquí los poderes públicos, cuando hablo de los poderes públicos me refiero no solamente al poder legislativo y al poder ejecutivo y a la parte judicial, hay que cuidar, que cuidar lo más que se pueda esta legislación. Porque, como bien decía, estamos hablando de bienes públicos. Al final del día hay que evitar los errores del pasado en donde se han realizado procesos de privatización que lo que han dado al trate es con que bienes que tenía el Estado, como por ejemplo el ingenio sucarero que operaba en Puerto Plata, no me acuerdo el nombre de este ingenio, que fue privatizado y que no dio resultado y que muchísimas empresas públicas fueron privatizadas y que tampoco dieron resultado y que luego hubo un proceso de estatización de esto. Esta ley, pues hay que cuidarla para que sea lo más objetiva posible. Y se habla, por ejemplo, de que esos procesos van a ser a través de la ley de compra y contrataciones, pero vuelvo y repito, hay que cuidar de que las rentabilidades futuras que generen estos proyectos, que van a generar empleo, como decía el ministro de la Presidencia, que van a generar nuevos proyectos y por ende mayores riquezas para el país, pues sean para la sociedad dominicana. Que la rentabilidad de estos proyectos puedan llegar a la sociedad dominicana y que esos recursos puedan invertirse en mejorar la competitividad del país. Solamente quería referirme en eso, que hay que cuidar y que es saludable toda esta discusión que se está llevando a través de la Cámara de Senadores, a través de la Cámara de Diputados, pero también en otros escenarios, que con programas como este, yo sé que también hay otros programas que se han referido al tema. Y más allá de los aspectos políticos, yo creo que aquí lo que hay es un celo del bien público. Tratar de que esta ley, en donde habrá inversionistas privados, haciendo uso de bienes públicos, pues sea de lo más objetivo posible, con reglas claras y, como repito, que esos beneficios al final del día se generen y sean aprovechados por la sociedad en Ciudad de México. Mira, ¿cuál es el problema que yo le veo al fideicomiso? Primero, en esta semana se aprobó como una ley ordinaria y es una ley orgánica. Ya, eso va a crear un conflicto, evidentemente, entre el gobierno y el partido de oposición. Eso es por un lado. Por otro lado, esa ley, aunque se le han hecho unos cuantos ajustes, todavía sigue el tema de que es por los principios que establece la ley de contestaciones públicas. Eso da espacio a cualquier cosa. Hay que, eso de que cada fideicomiso establece su reglamento, eso es peligroso. Pero aparte de eso, yo vuelvo e insisto, a mí, luego todas las defensas que le han hecho, el gobierno y todo lo que se ha logrado, y todo un plan mediático, nadie me ha respondido de la ley como, por ejemplo, este viernes yo entrevisté a Trajano Vidal Constantini, que no pertenece a ningún partido, y él me dijo, y él nos dijo en la entrevista, en diario urgente, que esa ley tiene muchas ambigüedades y que definitivamente es inconstitucionario, y que definitivamente terminarán yendo los partidos políticos o la sociedad civil a el Tribunal Constitucional. Pero yo les voy a poner esto. Miren, toda ley, y mucho más si intervienen los bienes del Estado, todo proyecto tiene que tener un reglamento claro. Pero además, tienen que establecer sanciones claras. Y tienen que establecer cuáles son los organismos del Estado fiscalizadores de esa inversión. Y tienen que establecer, cuando es una inversión del Estado, que sea aprobado por el Congreso Nacional. Yo me imagino que todo esto que yo acabo de decir, se irán haciendo las enmiendas a este proyecto de manera tal que todas estas inquietudes que hablan de que hay un nivel de opacidad, una falta de transparencia, una falta de fiscalización, y que violan las leyes orgánicas, se irán resolviendo. Yo espero que para esto sirva esta legislación estungada. Pero miren esto. Y yo, miren, me han aconsejado ya varias personas en estos días incluso hasta me han llamado la atención porque yo con algunas impresiones, algunas frases me he hasta vulgarizado un poquito. Y esa gente entiende que me quiere mucho, que me conoce que ese no es mi estilo, sino que yo siempre he tratado de ser una persona razonable en la vida. Ahora, yo me quiero permitir decir una palabra un poquito desajustada. Pero primero voy a poner el ejemplo o voy a expresarme sobre algo que establece este proyecto. para que ustedes me digan y luego lo que yo voy a decir no va a ser la pena. Oigan lo que establece. Una falta grave si uno de los pide y comisarios que son los cinco leones que van a componer el comité ejecutivo de cualquier fideicomisario. Que siempre van a ser tres empresarios y dos funcionarios. Lo primero es que como son tres empresarios que siempre se van a poner de acuerdo, siempre las decisiones de ellos aunque sean irracionales son las que se van a imponer porque por voto pesado gana. Punto. Lo que quiere decir que han puesto al gato a cuidar el queso. Pero oigan esto. Cualquier fideicomisario cometa una falta grave. no le vale que lo sometan a la justicia. Eso no lo establece. No establece que lo destituyan. Solo establece que tienen que pagar una multa de que va de cien oye una falta grave de cien a doscientos salarios mínimos. El salario mínimo el más alto es veintiuno mil pesos. Yo hice el cálculo. Veintiuno mil pesos por doscientos salarios mínimos se da cuatro millones doscientos mil. Pero sucede que cuando hablamos de proyectos como es el caso de Punta Catalina que ellos están locos por llevarse a Punta Catalina. Ese es el primer ese es el 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 Pero han dicho que se está afuera que se nos va pero es que ya está implementado. Pero te quiero poner Punta Catalina lo sacaron por la presión mediática y por la presión política pero pongamos el ejemplo de Punta Catalina cuando se habla de Punta Catalina hablamos de inversiones de trescientos millones de dólares cuatrocientos millones de dólares que cincuenta millones de dólares ¿Usted sabe cuántos son cuatrocientos millones trescientos millones de dólares en inversiones así? Y si se hace otra planta son tres mil millones de dólares ¿Usted sabe de cuántos estamos hablando de dos mil tres mil cuatro mil nueve mil millones de pesos? Entonces te está diciendo que si tú comete una oferta grave ¿Qué es una oferta grave? Bueno es que yo diciendo eufemísticamente desvíe dos mil millones de pesos diciéndolo vulgarmente que yo me robe mil millones dos mil millones tres mil millones de pesos Entonces usted hace esa barbaridad y la ley lo que te pone a pagar cuatro millones de pesos Oye ¿Usted sabe ahora mi palabra? ¿Usted sabe lo que quiero decir? Y que me escuchen ustedes Ustedes saben qué desfachatez qué cara dura qué vulgaridad es esa atreverse a proponer un proyecto ese ya el Fideicomason porque todos los proyectos del Fideicomiso hay mucho que para hacer grandes inversiones y para administrar recursos que implican miles de millones de pesos todos los años Entonces ¿Cómo usted va a tenerle a una persona que va a administrar el dinero a ponerle la tentación Yo tengo que pensar necesariamente que hay malicia en esa propuesta cuando se habla de sanciones a los Fideicomisarios Entonces obligatoriamente yo tengo que negarme a esa ley porque vuelvo y reitero están poniendo a cuidar el queso a un gato hambriento Entonces lamentablemente nosotros esperamos que todas esas falencias que tiene el ese proyecto sean resueltas Voy ahora a otra parte que es importante para mí Miren los Fideicomisos es una figura que se ha utilizado a nivel mundial pero en México están eliminando Fideicomisos porque se demostró que estaban dando problemas Yo le voy a poner por ejemplo ¿Por qué después que se hizo con Punta Catalina ¿Por qué después que yo hice mi inversión el Estado el gobierno hizo el sacrificio de hacer Punta Catalina con todo el boicot que se le hizo y todas las dificultades que se le hizo Ahora que está dejando 250 millones de dólares anuales de beneficio ¿Por qué ahora hay que poner un Fideicomisario para repartir los cuartos? ¿Por qué ahora el 50% de ese dinero hay que dáselo al Estado a los empresarios? Le pregunto ¿Por qué yo tengo que abrir un Fideicomisario y un consulado? ¿Esos cuartos son del gobierno? ¿Para qué yo tengo que dividirlo con el sector empresarial? Y y además de México y en Brasil también han eliminado Fideicomisario porque no son buenos Ahora ¿Se quiere utilizar la figura para crear fuentes de negocios? Por ejemplo yo estoy de acuerdo con el tema de Pedernales que no está bien en Pedernales el Estado no puede hacer inversión y además lo que se va a hacer es un proyecto turístico hay una serie de dificultades que bueno ok que les regalen el terreno no como originalmente porque ese es otro problema porque el problema es que hay se ve como cierta malicia miren invirtieron se depositaron el proyecto así por debajo y que nadie se dé cuenta millones de tareas de tierra que pertenecen a terrenos áreas protegidas ¿eh? entonces ¿quién es el que está haciendo eso? es un loco que está ahí que no ve nada no se ve nada que no sabe que esa esa tierra era protegida creo que la sacaron pero vamos a hacer la cosa con transparencia y vamos a hacer la cosa acuerdo a la ley necesitamos la inversión privada una en todo sistema capitalista es el sector privado quien desarrolla la economía al apoyo del gobierno pero ese sector privado es el que crea riqueza es un sector privado jugante que crea desarrollo y progreso en los países con una administración pública que apoya ahora no una no un sector privado que quiera que se lo regalen todo así no se puede finalmente digo esto para terminar mi posición que se que me extendí el PRM se conformó sobre la base ideológica de la social democracia la social democracia tiene como pensamiento en el ejercicio del poder que crea un estado fuerte y tiene fuerte incidencia en los en las decisiones políticas económicas y sociales a través de impuestos altos para incidir en los sectores que acabo de mencionar y proteger a la población con inversión pública pero los fideicomisos son tienen un pensamiento ideológico totalmente neoliberal conservador ultraconservador donde prácticamente este gobierno está diciendo yo me siento incapaz de administrar adecuadamente la cosa pública tiene que venir a ayudarme el estado dominicano entonces en vez de ser socialdemócrata diga que usted es socialcristiano no es como son los balagueristas algo así pero no diga socialdemócrata porque todas las iniciativas que ha implementado este gobierno o que ha puesto en agenda todas son de corte altamente neoliberal si hay si alguien más tiene alguna réplica no yo porque yo estaba esperando la mala palabra no no para mí es una vulgaridad especialmente las sanciones porque voy a tratar de ser vulgar pero no o sea mira eso que tú decías de las inversiones con relación al apoyo a los empresarios ojalá los gobiernos en sentido general a veces vean un poquito a las empresas o sea también en ese análisis que uno hace a nivel mundial la crisis que hay también afecta a las empresas la crisis que hay también afecta a la producción la crisis que hay también afecta los sistemas conjuntos que desenvuelven la economía de un país y a veces el estado también tiene que ir en ayuda y eso lo hicieron todos los países quizá con otro nombre caso de Estados Unidos que yo tuve la experiencia con un amigo empresario que estuve en Estados Unidos ahora en diciembre y ellos me decían de cómo el estado fue en ayuda de ellos incluso con tasa tasa firma o sea casi que que era regalado el dinero prácticamente para que ellos pudieran mantener a sus empleados pudieran mantener la economía en una estabilidad para que el sistema económico en Estados Unidos no tuviera colapso ¿con qué nombre ellos hicieron eso? le pusieron algún nombre en el caso por ejemplo de un quidicomiso que es quizá a lo que tú hacías referencia y quizá a lo que pudiera el gobierno quizá apoyar a estos grupos económicos que están haciendo inversiones en conjunto pero fíjate que una de las cosas que dice el fideicomiso es que quien que quien queda como dueño finalmente es el estado que era supuestamente el rubro que ellos le tenían o le tenían porque pensaban eso bueno pues entonces ¿a cuál es el temor? el problema es que el problema por eso el tema de los reglamentos por eso el tema de los reglamentos porque decirle cualquier cosa no decirle cualquier cosa pero en la práctica si no están bien establecidos los controles del estado si no están bien establecidos el reglamento ahorita se empiezan a hacer cosas pero hay una cosa que hay que hablar sobre la administración de fideicomiso porque si lo planteamos así la gente puede confundirse y creen que que los fideicomisarios son los que administran los fondos una de las cosas que introduce el fideicomiso es que pone dentro de este juego una figura que se llama fiduciaria y la fiduciaria es la que al final del día es un tercero es como si fuera vamos a decir un tesorero pero es un ente externo el control al fideicomitente aportante en este caso sector público sector privado pero hay esta figura que es la que administra los cuartos para que el público entienda usted no maneja dinero usted le dice le manda una orden de compra a la fiduciaria la fiduciaria con los controles supervisada por la superintendencia de banco porque tampoco es que ella opera al máximo ella tiene que verificar que todos los procedimientos que están ahí se cumplan que todo lo que se está mandando a pagar ahí esté en un presupuesto en un proyecto y ellos son los que al final del día tiran el dinero o sea que también ellos tienen una responsabilidad como fiduciaria de garantizar de que los fondos que se están manejando en ese fideicomiso se hagan acorde al reglamento que tiene cada fideicomiso el mundo porque cada fideicomiso tiene un reglamento de aplicación tiene unas normas administrativas que tiene que cumplir y cuando hablábamos en el programa pasado de la transparencia que introduce esto en la administración pública y la diferencia que hay entre manejar un proyecto bajo fideicomiso con manejar una empresa por ejemplo en donde el estado cede la administración a una empresa privada es distinto porque aquí vuelvo y repito entra en juego una fiduciaria que en este caso es la fiduciaria pública la fiduciaria del banco de reserva que tendrá el manejo de tesorería de todos los fondos líquidos que entren a ese fideicomiso entonces eso genera e introduce cierto nivel de transparencia y cierto nivel de garantía de que los fideicomitentes no van a hacer lo que quieran con los fondos que están ahí sino que tienen que pasar por ese filtro que se llama fiduciaria que tiene responsabilidades legales en el manejo de esos fondos bueno finaliza por el día de hoy marco de referencia nos vemos en la próxima chau 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 ¡Suscríbete al canal!